¿Qué es The Mask? Es el programa, el talent show vendría a ser, que va a conducir Natalia Oreiro, esto será por Telefe, con producción de Fede Lebrino, y lo que sabemos, porque así lo confirmó Oreiro en Gossip, es que va a ir en tira diaria a las 21.30, es decir, en reemplazo de Fugitiva, en algún momento iba a terminar Fugitiva la nata, así que en breve, cuando termine Fugitiva, arranca esta suerte de show de talentos, que en realidad, yo de talentos hasta ahí, porque no sé si es demasiado importante lo bien o lo mal que uno cante, le cuento un poquito de qué va la cosa, porque estuve viendo el formato en la versión uruguaya, y me llevé algunas sorpresas, se trata de un grupo de famosos Pongale 24, nadie sabe quiénes son, a los que se cuida justamente para preservar la confidencialidad, de hecho, cada uno de ellos firma su contrato de confidencialidad, la idea es que no sepamos quiénes son los participantes de este certamen, ¿no? Estos participantes van a estar todo el tiempo adentro de los disfraces. Siempre van a ser los mismos, todo el sucio. Claro, claro, es un staff, más allá de que hay participaciones especiales, hay invitados en la versión uruguaya, la China hizo de helada, de cucurucho, un heladito. ¿De helada? Ah, no, de helada madrina. No, helada, helada, todo junto, claro, vendría a ser helado, pero nena, y el Benja Vicuña hizo de escoba, muy destacada la participación de Vicuña, me hizo reír, la verdad que estaba muy bien de escoba. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para lograr que no se se... Gracias.